El Señor esté con ustedes. Iniciamos una profundización en el libro de Daniel, uno de los textos quizá más mal interpretados junto con el Apocalipsis de Juan. Y podemos iniciar diciendo que se conoce actualmente unos 45 textos apocalípticos de diverso origen. En la Biblia, por supuesto, sólo se aceptaron Daniel y el Apocalipsis de Juan. Pero incluso hay textos apocalípticos que son anticristianos y estos textos destacan por preocuparse por problemas de los creyentes no sólo a nivel físico, sino también a nivel de la tranquilidad amenazada, de la vida propia, de los valores religiosos y sobre todo cuando la esperanza está en juego. En este sentido, la mentalidad apocalíptica muchas veces es mal interpretada. Es incluso vista como una cosa de gente erudita, de gente especializada e incluso se desprecia su inexactitud histórica o su esoterismo. Y en esto tenemos que ver que hay profundas mal interpretaciones. Sobre todo, por ejemplo, en el texto de Daniel, cuando se habla de esos cuatro reinos o esas bestias que se mal interpreta por desconocer muchas veces la misma historia o la cronología. Aquí en los libros apocalípticos se mira cómo interviene Dios, sobre todo a favor de los más necesitados y sobre todo se critica la política, el imperialismo contra los creyentes. Pero también se hace una crítica al interior, como se ve, por ejemplo, en la historia de Susana, que dicho sea de paso, es una historia que está en la versión que conserva la iglesia católica. Porque la versión que conserva el mundo protestante no incluye algunas partes del libro de Daniel que ellos llaman partes apócrifas y que los católicos llamamos partes deuterocanónicas. Más adelante profundizaremos en este aspecto. Daniel y todas las obras apocalípticas apuntan al corazón humano más que a la cabeza, pero no buscan una evasión social ni esclavizar al hombre en ritos o lugares, sino que se pone la esperanza sobre todo en lo trascendente. Esta es, por ejemplo, una diferencia del libro de Daniel con los libros de los macabeos, que también dicho sea de paso, están en la Biblia católica, pero no están incluidos en la Biblia protestante. Y es importante conocer el mundo de los macabeos para entender también el libro de Daniel. Sin embargo, el libro de Daniel no se sale de la historia, sino que se mete en la historia de la salvación. Estos textos están expuestos a ser manipulados. No, tristemente, algunas sectas usan estos textos para hablar del fin del mundo, para introducir miedo, para manipular, incluso para invitar al suicidio colectivo porque el mundo se va a acabar. Pero no, incluso el mismo Jesús y el Apocalipsis de Juan critican esta tentación de invitar a la gente al fanatismo, al pesimismo. No, al contrario, el mensaje de Daniel y el mensaje del Apocalipsis es que el mal tiene su fin, que al final siempre Dios vencerá. Esa es la esperanza que nos quiere transmitir. De modo que la mentalidad apocalíptica surge en una época de crisis, surge como un lenguaje para animar al pueblo, sobre todo al pueblo pobre. Vemos que el libro de Daniel va surgiendo en esa época en la que surgen los jacideos o jacidim, los piadosos, los pobres de Yahvé, aquellos cuya única esperanza de salvación es Dios. Es la misma espiritualidad de la Virgen María, donde se crió Jesús. La espiritualidad de los pobres de Yahvé, aquellos que no tienen poder político. Recordemos que en la época de los macabeos surgen los fariseos, surgen los esenios y surgen los saduceos. Y los saduceos son los que están más cercanos al poder, como que no molestan al poder con tal de ellos también participar de ese poder. Mientras que los fariseos y los esenios se apartaron de los poderosos, aunque tristemente se refugiaron sobre todo en el legalismo. El libro de Daniel se presenta como una nueva profecía, pero lo pone en boca de personajes anteriores al cierre de la Torah. Es decir, él es consciente de que ya existe un peutateuco, de que ya existen unas obras de los profetas, pero él quiere reinterpretar esa historia de ese pueblo y quiere ofrecer una esperanza. Es una esperanza que surge de la base, como vemos también Jesús que escoge unos apóstoles de la base, de las personas que están poco instruidas, poco leídas, que no están en la lucha de poder de los saduceos. Es un foco, pues, de resistencia, como digo, no solamente contra lo exterior, contra lo externo, sino también contra los problemas que hay de poder en la misma comunidad. ¿Cuál es el contexto de este libro de Daniel? Recordemos que después de Alejandro Magno derrotar a los persas, ellos se asientan en Egipto, en Palestina. Ahora, empiezan a dominar todas estas regiones, pero hay una actitud distinta. Hay una dinastía en Egipto que es la de los Ptolomeos, y esto se preocupa más por el comercio, por incluso acoger la diversidad de pueblos en la ciudad de Alejandría. Y pacíficamente allí los judíos adoptan costumbres griegas, por ejemplo, ellos se organizan como una politeuma, como un grupo político, que hay como cierta democracia para abordar sus problemas, resolverlos según sus leyes. Pero además, adoptan también la lengua griega, eso se ve, por ejemplo, en la versión de los 70, la versión griega, que según los estudiosos, se escribió entre el año 250 y el 132 a.C. Aunque, como sabemos, la carta de Aristeas lo atribuye a un milagro, a una traducción milagrosa convocada por el rey Ptolomeo, donde 72 sabios enviados desde Jerusalén traducen todo en la misma versión, pero este es un relato piadoso que intenta explicar cómo surge la Biblia en su traducción griega. ¿Por qué hace eso? Porque muchos pensaban que el único idioma digno de ser, en que la Biblia pudo ser escrito, era el hebreo. Pero aquí justifica la intervención divina o milagrosa, para decir que la versión en griego también es inspirada por Dios. Los Ptolomeos entonces, en Egipto, fueron más tolerantes. También en el mundo persa, los judíos fueron tolerados, hasta que llegó la intolerancia más deísta, pero eso fue ya hacia el siglo II d.C. En cambio, en Palestina, la dinastía Seleucida, un tiempo fue tolerante, pero poco a poco intentó imponer las costumbres griegas. Recordemos, para un judío era ofensivo el tema, por ejemplo, de los gimnasios, porque los gimnasios implicaban hacer deporte desnudos. Y eso llevó, como dice el libro de los Macabeos, a que muchos no se quisieran circuncidar o disimularan la circuncisión, se avergonzaran. Eso llevó también a introducir teatros griegos, y en los teatros se hace, son representaciones, sobre todo, de los dioses de la mitología griega. Entonces, ellos veían eso como una idolatría, como un paganismo terrible que se realizara en la tierra de Israel. Entonces, eso va a provocar también, con el sacrificio de animales como el cerdo, con la profanación del templo, va a provocar la resistencia macabea. Daniel, como decíamos, tiene una actitud distinta, es más bien moderado, es parecido al libro del Eclesiástico, y a Filón de Alejandría, con su obra Vida de Moisés, donde acoge cosas buenas de los griegos, pero también hace una crítica, como decíamos, al poder. En la versión de los setenta, en la versión griega, a Daniel se le incluyó entre los profetas mayores, mientras que los judíos lo incluyen en la lista de los ketubim, de los escritos. Esto quizá ha hecho que se genere una confusión sobre cuál es el carácter predominante en Daniel. Si es más profeta, o si es más un libro apocalíptico. Aquí nos decantamos más por el mundo apocalíptico, ¿no? Entonces, más adelante profundizaremos también en la lengua del libro de Daniel, y cómo fue acogido en la iglesia.